Muy buenas a todos, soy Vortus y welcome to the second... guia. Aquí os voy a enseñar algunas tools, algunas páginas guays, para que aprendáis a hacer algo de oro, a manejar algo de mercado o simplemente por curiosidad. Mira, tenéis curiosidad, mira, nuevos ítems que han ido metiendo los últimos estos. Mira, icono de Kormir pequeño. ¿Por qué? Si Kormir huele a culo. Hace 21 horas se han metido este código. Bueno, a lo que iba. Estamos en guildguards2bltc.com Lo podéis poner en español, como lo tengo yo. Aquí, ¿qué cosas tenemos? Primero, un apartado de ítems to flip. Este, pues, lo que es el flip, ya lo explicaré bien en otro vídeo, pero básicamente compras y vendes el mismo objeto. Con este objeto en concreto, lo compras por 11 oros, lo dejas ahí comprando y lo vendes de golpe. Digo, y lo dejas vendiendo, no vendáis de golpe nunca. Bueno. Hay momentos y momentos. La cosa, lo vendes por 16, casi 17. Te quitan el 15%, te sacas 3 de beneficio, un ROI de 30%. Bueno, pues eso. En esta página tienes aquí montones y montones y montones de objetos con los que hacer flip. Eso sí, mucha gente conoce esta página, así que si lo hacéis, ojo, que os podéis comer una mierda bien gorda. Y, ¿qué más cosas tenemos aquí? Cosas muy caras, cosas que se han vendido mucho en el último X tiempo. La verdad es que no sé si es el último día, las últimas horas. Cosas que se han ido vendiendo menos. Aquí supli. Cosas que, de repente, han aparecido muchos más en el mercado, muchos stocks. Por ejemplo, la gema amalgamada, hoy a 22 de los 8, 2017, de las 5 y 28, ha habido un 64% más de gemas amalgamadas de lo que había. Pues vaya mierda. Pues eso. Además, aquí cuando entras, os salen varias cosas. Primero aquí, para hacer profit, te pone que si las compras y las vendes, pierdes 30 platas por unidad. El crafteo, que en este caso no es worth it. Que si lo crafteas y lo vendes, te sacas esto por unidad. Y las tablas de los precios. Pues aquí vemos gente intentándolo a comprar a 110 euros y que no ha cancelado todavía... Digo, intentándolo vender a 110 euros y que no ha cancelado todavía el ítem. No sé, gente muy absurda. Pero bueno. A lo que vamos. Esto, además, lo mejor que tiene son las gráficas. Donde te sale cuánto se han ido vendiendo, en qué momentos, en qué horas. Podéis ampliarlo. 6 horas, un día, un mes, desde que salió. Esto, pues eso, os pone aquí todo. Cuántos se han vendido, cuántos se han comprado. Y vamos, para que le echéis un vistacito, para ver qué tal. Además, podemos meter aquí en account, os pondrá sign in, para que metáis una API vuestra, de vuestra cuenta. Y poder llevar un balance, pues eso, de vuestro bazar. En este caso, lo tengo aquí abierto, porque tarda un rato en cargar. Aquí lo que podéis ver, desde el 16 de agosto, que es cuando he vuelto a jugar. Estamos a 22, pues eso, el 16. El miércoles de la semana pasada, hasta hoy. Van 7 días. Y esto es lo que he vendido, ¿vale? No los beneficios, sino los ítems que he vendido. Aquí salen unos cuantos. Estoy tachando, para que no veáis la parte de la izquierda. Porque, obviamente, no quiero que se me joda mis chanchullos. Aunque, bueno, podéis sacar un poquito por los precios estos, aproximados. Pero eso. Que aquí salen los ítems que habéis vendido, a cuánto precio, cuánto se ha quitado el este, cuántos habéis llevado. Además, podéis poner, esto es el historial, ¿vale? Podéis poner el historial de flip, el historial de compras, de ventas. Podéis poner cuáles tenéis ahora mismo en el bazar comprando y vendiendo. Y cosas sobre vuestra cuenta. Muy completo, muy bueno. Y nos vamos al segundo. En este caso, es el efficiency. Aquí, tú vienes, metes tu API Key. No es necesario para lo primero que voy a contar, pero está guay. Y os pone aquí la cuenta. Podéis poner varias cuentas. En este caso, yo tengo estas. Y lo que vamos a hacer es... Primero, os voy a enseñar un poquito de cosas curiosas de aquí. Vais aquí a cuenta. Poneis, por ejemplo, pala. Porque no sabéis dónde tenéis las palas de páramos argentos. Os carga. Y aquí veis que me pone que en Dailar Arancir, que es la ladrona. Ahora, tengo las palas. Bueno, lo que sea. Por ejemplo, queréis ver los ascendidos que tenéis. Le dais. Aquí os salen todos los ascendidos de vuestra cuenta. Luego, por ejemplo, podéis ir a personajes. Ver vuestros personajes. Su nivel. Cuántas veces han muerto. Por ejemplo, vamos al crono. Vienes aquí y ves lo que tienes equipado. Aquí, con todo lo que tienes equipado. Lo que no. Os pone el inventario. Lo que tenéis detrás. Las artesanías que tenéis subido. Todo. Pero para lo que nos interesa es aquí. Divisas. Por ejemplo, esquirlas espirituales. Venís. Y, bueno. Si os la queréis jugar mucho. Pues mira, tres oros por esquirla espiritual. Si os hacéis el colgante de triforja. Eso sí. Si lo vendéis, sois unos genios. Porque esto no se compra ni pa' Dios. Pues tenéis muchas armas y muchos objetos. Por ejemplo, aquí. 60 platas por esquirla. Eso sí. Fijaos de que por esquirla os dan 10 piedras filosofales. Así que tenéis que hacer 10 tiradas. Comprar 10 stacks de madera verde. Esperar a que los vendan. Y todo eso para 60 platas de beneficio. Por ejemplo, aquí. Esto tendríais que hacer 5 tiradas. Comprar 5 stacks de esto. Un oro y pico de beneficio por cada uno. Que tenéis mucho tiempo y que no os corre pisa. Bueno, podéis hacerlo. Que no. Yo lo que recomiendo es este apartado. Aquí es donde más pasta me he sacado yo. Llegas. Este tótem. O, por ejemplo, si os queréis asegurar. Totems T6. En este momento están bastante bajos. Normalmente yo por menos de 60 platas no uso una esquirla. Son solamente 2 tiradas. Esto se vende muy rápido. Sería, pues eso. Por cada esquirla comprarte 100 tótems intrincados que te los venden rápido. Los conviertes metiendo esta receta en la forja mística. Y te salen de media 7. Te salen de 5 a 12. De media 7. Y eso. 55. En este momento 55 platas por tótem de beneficio. En algunos momentos los podéis ver. Yo, por ejemplo, la última vez que lo hice. No fue hace mucho. Hice una tirada un poco pequeñita. Para ver qué tal. Pero es que me da mucha pereza estar con la forja. Y me saqué unos 80 y tantos platas por cada ítem T6 que puse. Y bueno, tenéis más cosas por aquí. Por ejemplo. Joder, qué retraso tengo. Subí, maximizar esto. Es decir, pasar de núcleos a piedras. No lo veo tampoco muy worth it. Etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Con karma. Pues básicamente funciona de esta manera. Te lo compras, lo reciclas y pista. Ah, no. Bueno, te lo compras, no lo puedes reciclar. Mete los 4 en la forja, te sale un ítem. Y de medio te vas a sacar esto. Por 200 y pico de karma. Reciclando lo que te sale o vendiéndolo. No lo he hecho. Lo guardo para navidad. Guardad el karma para navidad. Así, como dato importante. Por ejemplo, con armas con cuentas. Es decir, es una cosa que tienes que irle a comprar a una rana. Y por cada 75 puedes irlos crafteando. Y el precio que te gastas en las cuentas estas es esto. Y el beneficio, bla, 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 bla. Por laureles. Mira, los sacos de artesanías tier 4. Oro y pico cada laurel. Las menciones de clan, los claim tickets. Además, tenemos cosas curiosas como la recolección. Llegáis y decís, venga, vamos a reciclar. Digo, a reciclar. A recolectar platino. Poneis ahí. Os lleva a esta. Yo a esta no iría. Es muy larga, me da pereza. Ni esa. Ni esa. Joder, no hay ninguna cerca. Yo es que soy muy perezoso. Si tengo que moverme mucho, no me molesto en ir. Madre mía, pero si están todos en cuenca. Pues nada. Voy a probar con el hierro y si no os jodéis, os quedáis sin ejemplo. Bueno, este. Por ejemplo. No es nada worth it, ¿vale? 47 cobres. Hay de hierro por 20 y tantos platas con un camino así de pequeño, pero es que no lo he encontrado. Pulsáis aquí. Una vez, ¿vale? No hagáis el zoom normal como está yo. Si os copia el enlace, lo pegáis en el chat. Os saldrá el punto de ruta. Vais aquí. Os movéis hasta aquí y recolectáis. Si os hagáis, 47 cobres. ¿Merece la pena? Sin embargo, con el hierro... Aquí. Copiáis este. Os veis aquí. Recolectáis el hierro de esa beta rica y lo vendéis. 22 platas. ¡Hala! Y por último tenéis la lotería. Que... Venís, os apuntáis y os puede tocar esto. Ahora hay 20.000 participantes. Si os toca, tenéis mucha lucky. Pero bueno. Mira, por ejemplo. Estos son los soltos de Navidad, que están guays. Por ejemplo, aquí tenéis Eternity. Tenéis Escarlata. Tenéis Alba. Tenéis... Tintes decentes. Vamos. Muchas cosas. Venden... Bueno, regalan un ítem por día. Y bueno. El Efficiency ya está afuera. El Silver West LoL Tool. Lo que os dije. Para abrir las bolsas. El mejor nivel. Actualmente. 44 o 45. Os sacáis de media. Eso. Aquí os viene con... ¿Cuánto sacáis por cada cosa? Mira aquí arriba. Reciclando Heavy Armor. Medium Armor. Light Armor. Armas. Bla, 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 bla. Que os va poniendo. Yo, por ejemplo, el mío lo tengo en 49. Si veis, no hay tanta diferencia con el de arriba. Pero bueno. Yo lo tengo ahí porque suele estar entre el 54 y el 45 normalmente. Así que yo lo dejé en el medio. Y se acabó. ¿Qué más? Este no tiene mucho más. Es que... Mira. Para actualizarlo. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. En fin. Bueno. Y por último. Bueno. Por penúltimo. El Economy. Esto es un subreddit. Aquí lo tenéis. Os voy a dejar todos ahí abajo. Junto al enlace para comprar la expansión. Por si no la habéis comprado todavía. Y bueno. Aquí pues es un subreddit donde hay, por ejemplo, gente especulando. Para hacer preguntas sobre economía. Para, bueno, gente que sube vídeos, discusiones, etc. Vosotros venís aquí y veis que hay gente especulando acerca de las skins de hacha. Del año nuevo lunar. De todas esas cosas. Simplemente venís. Le echáis un vistazo. Hay cosas muy interesantes. Tenéis más páginas, obviamente. Y está muy, muy, muy bien. Por ejemplo, 24k en pocas horas. Este es un tío. Que se ha venido a sacar la chorra. Aquí ha dicho. Toma, mira que grande la tengo. Y te comenta todo el bastón que se hizo. Porque esto subió a 18 platas. Y el tío. Como podéis ver. Compró. Esto duró 24 horas. Se hinchó a comprar estos ítems. A reciclarlos. Y eso. Y viene aquí a... Como os he dicho. A sacársela. Y por último. He hecho una plantilla muy básica. ¿Vale? Para vosotros. Para los más tryhard. Los que queráis llevar un... Bueno. A los que os interese más el tema de hacer oro. Si simplemente venís porque... ¡Ay! Necesito hacerme una legendaria. Pues mira. Ignora esto. Si venís porque dices... ¡Hostia! Me interesa hacer mucho oro. Mucho oro. Porque sí. Porque quiero estar en el ranking de oro. O porque quiero llegar y decir... Mira cuánto oro tengo. Soy el puto amo. Yo qué sé. Pues venís. La primera se llama Data Bank. Venís aquí. Pepepepepepepepe. Y por ejemplo. Esto. Este ítem. Os pone unas cuantas cosas. Cuando se ha actualizado. Bueno. Mal ítem. Este por ejemplo. Os pone sus precios en cobre. ¿Vale? En cobre. Aquí arriba podéis ver que es cada uno. El precio máximo que hay por oferta. El precio mínimo por unidad. Cuántos hay. Cuántos tal. Bla, 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 bla. Y os va explicando unos pocos. Como podéis ver están todos. 32.828 ítems. Luego. Esta parte. Esto ha sido un pequeño ejemplo que os he puesto. Como ya os digo es básico. No es el que uso yo. Yo el mío lo tengo un poquito más elaborado. Y tal. Aquí ponéis la fecha. El nombre. El número de compras. Por ejemplo. Os compráis 100 cosas. De lo que sea. Y os cuesta 2 oros cada uno. Entonces la inversión ha sido de 200 oros. El punto muerto es el precio. Por el cual tenéis que vender ese objeto. Si queréis recuperarlo invertido. Así que mínimo. Lo tendréis que vender cada unidad por esto. Precio actual. Aquí sería tan simple como poner un. Igual. Vais al ítem que sea. Yo que sé. Esto. O el ítem que os dé la gana. Lo ponéis aquí. Y os sale el precio actual. De ahora mismo. Y lo dividís entre 10.000. ¿Vale? Si lo dividís entre 10.000. Se os pondrá el precio en oro. Si no. Seguirá en cobras. Así que acordad. Dividlo en 10.000. Valor actual. Es este precio por 0.85. Es el valor que os vais a llevar. El precio. Porque si por ejemplo. Si por precio actual. Imaginaos que están 10 oros. El valor actual es 8.500. Porque a vosotros. El bazar os va a quitar oro y medio. Así que acordaos. Y en caso de estar a 10 oros. Pues aquí os dice el beneficio. Y ya está. No tiene más. Fast flip. Pues es básicamente lo mismo. Pero. Los he separado. Porque. Los suelo separar. Es para llevar un control. De lo que soléis hacer flip. Y pongo lo de fast. Pues porque. Normalmente. Si el flip. Lo hago al momento. O si no. Lo meto aquí. Metéis aquí el flip. Lo que vais haciendo flip. Es comprar y vender. Como os lo expliqué al principio. Y simplemente para llevar vosotros un control. Esto a mi me gusta tenerlo. Porque a veces hago flip. Con algunos objetos. Y cuando los vuelvo a hacer. Digo. ¿Qué precio tenía? ¿Cuándo hice flip? Y tal. Esto. Entonces vengo. Echo un vistazo. Y digo. Mira. Fue con esto. Como podéis ver. Es para gente que. Quiere hacer algo más con el oro. Que simplemente. Farmear. 10 horas al día. Para comprarse una legendaria. Y por último. Craft. Esto es para cuando os queréis sacar dinero crafteando. Fecha. Nombre. El número que habéis puesto a craftear. El precio de cada ítem. Por ejemplo. Vais a craftear. 58. De un ítem que vale esto. Un oro. Ups. Esto 2. Esto 0.5. Y esto 0.75. Aquí pone. ¿Cuántos habéis gastado por unidad? ¿Cuánto es el gasto total por todas las unidades? Aquí ponéis el precio del objeto. Que es lo mismo que antes. Le dais un igual. Buscáis la casilla que sea. Y la dejáis aquí puesta. Entonces os pondré el valor del objeto actual. ¿Cuál es el punto muerto para vender esto? ¿Cuál es el beneficio de cada uno? Y el beneficio total. Como podéis ver. No tiene gran cosa. Pero os lo dejo ahí abajo para que os lo descarguéis. Por si os apetece tener un Excel. Que yo sé que bastante gente muchas veces me ha dicho. Oye ¿me pasas tu Excel? Y yo le decía. Vamos ni de coña. Porque obviamente no me va a pasar mi Excel con todos mis datos. Pero por aquí tú guardas los crafteos. Y un día dices a ver quiero sacar oro. Y vuelves a mirar los crafteos y ves que muchos siguen rentando. Pues mira. Aquí lo tienes. No os voy a poner el mío. Os voy a poner esta plantilla básica. Que estas tres pestañas las he hecho yo. Esta no. Esta la he bajado. Bueno la he bajado. He seguido una guía. Es una API de Guild Wars 2 Speedy. Y ya está. Y bueno. No tengo nada más que explicaros sobre las tools que uso. Y ya sabéis. Si os ha gustado. Suscribirse y esas cosas. Y hasta el próximo vídeo.